Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ustedes encuentren este Luis Alberto Jovel de lijovel.com, el día de hoy estaremos estudiando y o viendo lo que respecta a la palabra apostasía y cómo es que se ha entendido esta palabra en los últimos tiempos, más que todo cómo se ha entendido, pero también cómo se usa, igual como la vez pasada vimos cómo se ha usado la palabra herejía y un poco de resumen de la vez pasada lo que hablamos acerca de la herejía, me gustaría mencionarlo, es de que hereje se le dice a cualquier persona que no está conforme o no, que no piensa conforme a mi forma de ver las cosas hereje, por ejemplo se tira mucho la palabra hereje, solo si alguien no cree en la segunda venida antes de la tribulación, por lo tanto se le dice hereje y no, hemos visto que la persona no está negando una de las creencias centrales del evangelio, que es la segunda venida del Señor, simplemente tiene una diferencia de opinión o ve diferente el texto de lo que dice acerca de la segunda venida, de cuándo va a venir el Señor, los dos afirman que el Señor viene, pero uno afirma que es antes de la tribulación, el otro dice que es después de la tribulación, así que eso no se le puede decir herejía, aunque muchos ahora ocupan esa forma de hablar para así poder ellos mencionar que aquellos que no están de acuerdo con ellos con respecto al área escatológica son herejes, así que podemos ver que eso no es así, no puede ser así, hereje es aquel de que también es seducido por doctrinas diabólicas y que tuerce de la fe cristiano, o sea que hereje es todo aquel que aún siendo cristiano, aún dice de que aún negando la deidad, negando que Jesús vino en carne y hueso, ellos se consideran cristianos, aún negando de que el Señor va a regresar, se consideran cristianos, que aún diciendo de que ellos pueden pecar, ellos pueden hacer lo que sean y aún demanden que se les diga cristianos, esos son herejes, así que son personas de que están adentro queriendo cambiar los dogmas, que son palabras que a la gente no le gusta porque esa es una de las características de los herejes, no le gustan los dogmas, ¿por qué? porque un dogma es algo ya puesto, creemos en el dogma de la Trinidad, lo creemos, creemos en el dogma de que Jesús nació en una virgen, lo creemos, creemos en el dogma de que Jesús murió y resucitó al tercer día, lo creemos, entonces esos son dogmas, son cosas que no se pueden cambiar, cosas que son esenciales, porque si las personas empiezan a cambiar esos dogmas o a rechazar esos dogmas, ya no es el cristianismo al que creen, sino que es otra religión, entonces por eso el hereje reclama que es parte del cristianismo, pero no lo es y no se le puede aceptar como cristiano, y esas doctrinas como vimos en segundo de Pedro son ya de demonios y se tiene que, a una persona que está dentro de la condición que es hereje, se le tiene que echar afuera, ¿por qué? porque tenemos que mantener la doctrina del Señor sana, así que las personas que muchas veces se les dice la palabra hereje, está mal usada, aunque hay personas que sí juegan con la herejía, están muy cerca de la herejía, les gusta coquetear con la herejía, pero yo me recuerdo, y esto es ninguna forma de estar rehabilitando a Cachuluna, mucha gente me criticó cuando yo dije que Cachuluna ayudó a un hospital, yo dije que hizo una buena obra, y lo que pasó fue que yo no, cuando él dijo que Jehová Junior, y la gente no se da cuenta en Latinoamérica, yo no sé por qué, pero en Latinoamérica no se dieron cuenta de que ese concepto de Jehová Junior o de teosis, se dice eso, viene de un concepto de la iglesia griega, que también lo vemos en el capítulo 8 de Romanos. Cachuluna no estaba diciendo una herejía, Cachuluna estaba diciendo, yo no sé si él sabía que la iglesia ortodoxa creía en eso, yo no sé si él había estudiado un poco, pero eso, mucha gente dijo, qué hereje, yo me acuerdo que hizo una entrada en mi blog diciendo, no, no está diciendo ninguna herejía, simplemente está, el hombre no le salió bien la explicación, quizás por su falta de preparación académica, pero dijo una cosa de que no se le puede considerar herejía, porque es algo que en Pablo lo vemos, la teosis, que vamos haciéndonos como Dios, en el sentido de que somos como Cristo, porque si Cristo es Dios, y nosotros nos llaman a ser como Cristo, entonces nosotros no vamos a ser parte de Dios, que esa sería la herejía, esa sería la herejía del panteísmo, que todo es Dios, no, no, eso sí es herejía, igual como les dije yo con respecto a la segunda venida, que los dos creen, los dos bandos creemos que el Señor regresa, pero hay un bando que usualmente, al decir, bueno, yo no creo en el bando donde yo estoy, yo no creo que el Señor viene antes de la tribulación, el bando que cree que viene antes, me dicen rápidamente que soy un hereje, entonces, entonces ese es el problema, y que se tiene que hacer con los herejes según, en las cartas pastorales es, es echarlo de la congregación para que no cause división, y que acordémonos que la herejía, según Galatas, yo le invito a que oiga el capítulo 3 de un encuentro con la verdad, en Galatas, eso es un fruto de la carne, tanto las disensiones como las herejías son fruto de la carne, pero quisiera terminar esto con respecto a Cachaluna, así que Cachaluna dijo tal cosa, y mucha gente empezó a decir que es un hereje, que es un hereje, y no, esa no es herejía, simplemente es una opinión de la iglesia ortodoxa, y una cosa que quizás voy a hacer una entrada más acerca de estas definiciones que estamos usando, existe la definición heterodoxia, que es lo que más que todo cae Cachaluna, Maldonado, y todas las otras personas que se les critica bastante, ellos no son ni herejes, ellos no son ni apóstatas, porque vamos a ver lo que es apóstatas ahora, pero sí son heterodoxos, o sea, que son muy apartados a la ortodoxia, muy, están como en la cuerda floja de irse al lado oscuro de la creencia. Sí, los que rechazan la Trinidad, Juan Araiza, estoy interactuando con aquellos que están en el Facebook Live Oreo, para aquellos que están viendo el podcast ya después, estoy interactuando con los hermanos de ahí, así que van a oír que quizás yo leo lo que ellos dicen, lo que están diciendo. Así que esas son las clases de herejías, la herejía es negar los dogmas, es negar las cosas que estamos, que la doctrina, que el cristianismo deja de ser cristianismo, sí se quitan esas cosas. Hace años yo di un estudio, o no sé si no me acuerdo, pero sí lo di, porque lo dio mi director del seminario, habló acerca de las creencias esenciales del cristianismo, y hay creencias periféricas. Por ejemplo, no se me puede llamar a mí hereje, sino creo en la danza. Esa cosa no salva. Las herejías son aquellas creencias de que en realidad ponen en peligro nuestra salvación y cambian, cambian la naturaleza de Dios. Por eso tenemos las herejías de que cambian también la persona de Jesús. Primordialmente esas han sido las herejías más grandes, y esas las vamos a ir viendo después. Pero esas son las herejías. No es que a mí me gusta la danza, no es que la Santa Cena, ¿cómo la vemos? Aunque Lutero, Lutero si miraba que la Santa Cena, él creía en lo que le llaman los luteranos la unión sacramental, pero lo que el resto de nosotros le decimos la cosubstansación. O sea, que Jesús está presente en el pan y la copa, y ahí está Jesús. Por eso los luteranos cuando lo invitan al domingo dicen, venga a conocer a Jesús. Y entonces Jesús va a estar en la copa y en el pan. Nosotros, el resto, yo como bautista y el resto de los evangélicos no creemos eso. Creemos que es un memorial, que es algo que nosotros estamos, como dice el Señor Jesús, hace esto en memoria de mí, y seguimos ese mandato nosotros. Ahora, el Lutero miraba que su inglio, el que introdujo el concepto memorial, o reintrodujo, mejor dicho, en la historia de la iglesia, después de las primeras cartas de Pablo, el Lutero lo considera como un hereje y aún dio gracias cuando murió. O sea, que ahora no tenemos esa división. Ahora eso ya no se considera herejía, pero sí es signo de la diferencia que hay entre los protestantes. El término herejía fue en el segundo siglo que tomó una forma más fuerte y excluía a todos aquellos que no confesaban la regla de fe, que son dictámenes de la iglesia primitiva. Y para resumirlo, no profesaban el credo. Y el credo es algo que muy después vamos a leer también, vamos a estudiar acerca del credo. Yo espero, tanto cuando termine esto de las herejías, mi idea es comenzar con el credo. ¿Y por qué? Porque el credo resume la fe esencial cristiana. Y es una apología de lo que en ese tiempo, y creo que ahora también, se ataca a la fe, al cristianismo, con respecto de las creencias que ellos tienen. Así que la herejía no es algo que tenemos que tener cuidado de qué le vamos a decir hereje. A veces son diferentes opiniones, y de ahí viene la palabra clásica hereje, desde el principio. ¿Cómo puedo volver a escuchar otra vez el audio de las herejías? El audio de las herejías está aquí en Facebook, o andate a YouTube, a mi canal, en mi canal, en el canal de Luis Joel de YouTube, o en mi blog, mi blog, Luis Joel.com, ahí van a encontrar todo lo que estoy hablando, ahí siempre está. Yo les insisto que ustedes, yo voy a estar haciendo referencias en el futuro a esto, yo no voy a estar siempre siendo donde encontrarlo, porque yo creo que aquellos que me siguen, ahí yo creo que mi información sale que yo estoy en Luis Joel.com, y mi canal de YouTube, lo mejor de ir a ver qué es lo que hago es Luis Joel.com, ahí va a estar los audios, los videos, ahora solo estoy haciendo audios, y ahí va a estar también mi cuenta de Twitter, mi cuenta de YouTube, y ahí están otra información que les será a todos ustedes de mucho agrado y mucha edificación. Bueno, así que hereje es aquel que tuerce las doctrinas y las hace otras. Aquel hereje, como dijimos, una herejía es de que el hijo, como Arrio, él negaba que el hijo fuera eterno, sino que él decía que el hijo comenzó a existir en una parte de la eternidad, pero que no era eterno como el padre. Eso se herejía porque eso ya cambia la naturaleza del hijo, y cuando viene encarnado, entonces Jesús, aquellos que son adopcionistas, que dicen que Jesús fue adopción, fue, recibió su adopción en el bautismo, donde dice aquí, mi hijo amado, en que tengo complacencia, ahí es donde el Señor Jesús, como hombre, llegó a ser hijo de Dios y no antes. Entonces, es ahí donde están los problemas, que son las herejías. Así que, si tenemos diferentes opiniones de ciertas doctrinas, tenemos que primero pensar, bueno, esto es esencial o no, o como en el caso de la segunda venida, estamos negando la segunda venida, o simplemente tenemos una diferente forma de ver cómo el Señor para regresar. Pero la apostasía es diferente, y como la vez pasada, voy a estar una vez más leyendo mis notas, van a ser repetitivas hay veces, pero eso es lo que estoy yo dando a ustedes, y después, cuando ya esté el libro armado, ustedes lo van a poder leer con más detalles. La primera cosa que quisiera leer es por I Howard Marshall, kept by the power of God, mantenido por el poder de Dios, es la versión revisada de 1995, publicada por Pater Noster Press, y es bien importante este libro porque I Howard Marshall, él es arminiano, y él escribió mantenido por el poder de Dios como una respuesta a todo lo que se le decía que el calvinismo está correcto. Pero aquellos que quieran saber algo accesible acerca de la apostasía, ustedes pueden ir al nuevo diccionario de teología, el publicado por la Casa Bautista de publicaciones en la página 85-86, Marshall también ahí tiene su entrada en español, ya traducido de la palabra apostasía, y ahí Marshall solo ocupa un versículo, el versículo clásico de Tesalonicenses, pero ahí más que todo explica las diferencias, las diferencias de que hay entre el calvinismo y el arminianismo con respecto a la apostasía. El arminianismo cree que puede apostatar, mientras que el calvinismo enseña que no. Pero eso es importante que lo sepamos para ver las diferencias. Bueno, Marshall y esa apostasía viene del hebreo, porque aquellos que dicen que el Antiguo Testamento, que Israel, el proto-Israel o antiguo Israel, el estricto monoteísmo y todo eso, eso es mentira, mis hermanos y mis hermanas que me están oyendo. Israel era un apóstata, por eso es que lo sacaron de la tierra. Ellos apostataron. La apostasía viene del hebreo Shav, apartarse, eso lo encuentra usted en Jeremías 3.19. También puede utilizar Asav, que quiere decir olvidar, Sarar o Mara, que es rebelarse, ser obstinado y otros. Eso lo da en la página 219 de Marshall. No, no, no en la 219, en la página 21, si no me equivoco, aquí. Estaba tratando de quitar, porque me gusta que hay tanto sonido de todo aquí, está sonando. Dice Deuteronomio 32.15, dice abandono y menosprecio. La gente olvida su pacto, o sea, 6-7. Deuteronomio 32.8. No siguen sus caminos. Éxodo 32.8. Deuteronomio 9.12. Jueces 2.17. Y ya no guardan su ley. Salmo 78, versículos 7 y 10. Salmo 119, versículo 85 y 158. Se apartan de la ley para adorar ídolos. El Salmo 78.56. Éxodo 32.8. Deuteronomio 32.16. Jueces 2.12.17. Y 19, versículos 17 y 19. También. Y jueces 10.10. Isaías 65.1.5. Jeremías 1.16. 2.23. Sofonías 1.4.6. Jeremías 2.19. Para ver las consecuencias de la apostasía. Eso es lo que pasa en Jeremías 2.19. Y eso sí lo vamos a leer. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas palabras que el Señor ocupa para demostrar que Israel ha apostatado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros o nuestros amigos idealizan a Israel. Como que Israel es la nación perfecta. No. Por algo es que lo sacaron de donde estaban y lo llevaron lejos. Lo llevaron lejos. Jeremías 2.19. dice así. Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Estoy leyendo de la Iglesia de las Américas. Y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. Al dejar al Señor tu Dios. Y no tener temor de mí. Declara el Señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué es que el Señor Jesús les los los tan bueno Señor Jesús el Padre o el Yahweh les está reclamando tanto tanto a los a los israelitas? Como leímos en como leímos antes por la sencilla razón de que ellos estaban siendo le estaban haciendo infieles a su Dios. Dios. Ese era el gran problema. Ese era el gran problema que ellos tenían y les costaba hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a ellos? Ellos adoraban a otros dioses en en lo alto, si se recuerdan. Simplemente estaban olvidándose quién era Jehová. Y el Señor los miraba como apóstatas. Se lo dice. Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. O sea, que ellos estaban apostatando desde esos tiempos. Y la página que estaba hablando yo era de Marshall, página 29 y la 30 y la 31. Hablan de todo lo que estoy hablando en este mismo momento. El dice aunque el castigo tiene como propósito traer al pueblo de nuevo a Dios. No siempre ocurre. Jeremías 2.30. Jeremías 2.30 habla más adelante y dice lo siguiente. En vano he herido a vuestros hijos. No han aceptado corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. O sea que Dios mismo les mandó y aquí es donde entra. Por eso es que lo digo y habla acerca de con respecto a todo esto de que pueda. Esto es un debate entre los arminianos y los calvinistas el día de hoy. Y esto hasta cierto punto existía entre los fariseos y los sesenios también en su tiempo. Puede alguien apostatar. Puede alguien llegar a tal grado. Y no quise hablar tanto los sesenios. No quise llegar tanto a todo eso porque es un poco más allá en el libro. Lo pienso poner. Pero dice no siempre regresan. Tal es la situación que Dios mismo prohíbe a los profetas a orar por el pueblo. Este es el famoso versículo no eres por este pueblo ni ruegues. En Jeremías 7.16. En el 11.14. En el 14.11. Y en el 15.1. Así que podemos ver que ya en los tiempos de Jeremías cuando Judá cae. Podemos ver de que la apostasía se vuelve una cosa muy seria. Y es cuando ya está a punto a ser echado a Israel el imperio de Judá. El imperio de Judá o el país de Judá o como ustedes quieren decirle. Cuando Israel fue tomado por los sirios y viene ahora Babilonia y va a destruir a Judá y a Benjamín que quedan y los levitas que quedaron en medio de ellos. Pero ¿por qué quedan? ¿Por qué los va a destruir? Porque ellos también fueron apóstatas. Ellos también se fueron detrás de dioses extraños. O sea, dejaron totalmente al Señor y se fueron detrás de otros dioses. Y eso es una cosa de que ya empezamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo se considera este término apostasía. Apostasía, me recuerdo que hace hace años Bolaines, Antonio Bolaines, le llamó apóstata a San Agustín. Y eso fueron las primeras cosas que empecé a ver en Bolaines, que Bolaines por lo visto no sabía ni la historia cristiana. ¿Por qué? Porque desde que San Agustín sea apóstata no hay ningún indicio que sea apóstata. Yo no sé por qué este hombre le llama apóstata a San Agustín. Y ahí es donde yo dije, bueno, si este señor no sabe ni lo que Agustín creyó y si él cree en la salvación por fe o justificación por fe, la forma latina o occidental que nosotros creemos. Y le está tirando también a San Agustín. Entonces él no sabe ni lo que cree. Entonces el problema con personas como Bolaines y otras personas es de que usan estos términos, los usan de una forma tan errada que sus oyentes lo vuelven a decir. Aquí hay una pregunta, dice, incluso hay quienes ven como apóstata y hereje a Billy Graham. Por lo que estamos viendo, por lo que estamos enseñando, parece que no. Una vez más. Y muchos de estos que están diciendo que Billy Graham es apóstata, que es hereje, son personas. Algunos son reformados y otros no lo son. Pero en el caso de los reformados que siempre se dice que hay un poco más de estudio, están demostrando también que no tienen una comprensión de lo que estas palabras significan, tanto el hereje como la apóstata. Por eso vemos otras personas que se autodicen que son reformados, que no condenan a Graham. ¿Por qué? Porque ellos saben la diferencia. Pero muchas personas, por lo visto aún, que dicen que son reformados y para mí son simplemente aficionados a la reforma, pero muy vocales y muy temáticos. Ellos están diciendo estas cosas que no tienen nada que ver. Siguiendo, hay misericordia para apóstatas. Y aquí es donde el apóstata puede regresar. Está en Salmo 78, 38 al 40. O sea, 11, 1 al 4. Isaías 57, 17 al 19. Y me gustaría leer Isaías 57, del 17 al 19. Y es así. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro, oiga, herí de vuelta. Y mi rostro me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Poniendo alabanza en los labios. Paz, paz, al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo los sanaré. Entonces, hay misericordia aún. Y esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que, no sé si lo dije la vez pasada, pero cuando alguien me dice, hermano, entonces ¿en qué termina todo esto? Yo lo veo bien pastoral en el sentido de que si alguna persona que conoce al Señor, si es familiar o amigo íntimo o persona querida, si deja al Señor, el calvinista va a decir, bueno, lo dejó porque nunca fue salvo. Y si deja al Señor, un arminiano diría, bueno, apostató y ya perdió la salvación. Pero ¿qué si pasa? ¿Qué si somos tan cerrados en nuestra forma de ver? Y estamos en el hecho de muerte con esta persona. Y esta persona, si es calvinista una vez más, va a decir, bueno, nunca fuiste salvo, por eso te apartaste. Y si es arminiano, le va a decir, bueno, perdiste la salvación. Pero ¿qué si se le dice estos versículos que acabo de decir? Por ejemplo, el Isaías 57. ¿Qué si se le dicen los versículos? También Oseas 11.1.4, vamos a ver qué dice Oseas 11.1.4. Vamos a ver. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba a los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Ya ven, esto es apostasía, porque ya no le hacen, ya no están adorando al Dios de Israel, sino que están adorando a otro Dios. Eso es apostasía. Sin embargo, yo enseñé a Andari a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo lo sanaba. Con cuerdas humanas los conduje y con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. Y eso es lo que quiere. Aún al apóstata, aún cuando alguien está apostatando, Dios aún les tiene misericordia. Entonces, todo esto viene siendo, yo, por eso cuando me dicen, hermano, ¿y cuál sería la respuesta calvinista o la respuesta arminiana? Yo no tengo ninguna respuesta. Simplemente tengo que decir lo que la Biblia dice. Aunque mucha gente dice, no, pero eso es una zafada. Me lo han dicho una y otra vez. No, 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 no. Dios es así. Dios se revela así. Claro, dice que los quiere para que entren en sus cabales, pero no quieren. Pero Dios sigue haciendo eso. No todo Israel rezará a la apostasía. Solo un remanente. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31, 34 y 32, 37, el 41. El famoso que el remanente. Vamos a leerlo en Jeremías. Y como podemos ver, Jeremías es el profeta de que introduce bastante el concepto de la apostasía dentro de Israel. O sea, que esto de la apostasía no es algo nuevo para el pueblo de Dios, sino que es algo que ya tiene tiempo. Dice, Aquí vienen días, declara el Señor, que os haré de la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cuál había sido el problema siempre a la apostasía? De que se habían ido atrás de los ídolos. Y una de las cosas que ahora estaba oyendo yo de alguien, me reservo el nombre porque ya van a decir que siempre lo menciono, pero que estaba diciendo de que el problema primordial en romanos es la idolatría. El pecado sí es una cosa mala, pero ¿por qué es lo que lo lleva uno al pecado? Dice la idolatría. Por eso cuando dice los 10 mandamientos, si usted se recuerda, el primer mandamiento es no tendrás dioses delante de mí y después no te harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. O sea que ese era el problema principal del ser humano. Es la apostasía, la idolatría. Y ese es un problema de que ahora nosotros no le tomamos tan en cuenta porque no siempre tomamos en cuenta los 10 mandamientos. Yo no sé si en octubre estaré viajando a Estados Unidos. Primero Dios que sí. Y voy a estar dando unas charlas acerca del evangelio y los 10 mandamientos. Porque es que nos hemos olvidado de esto. Y bueno, voy a estar en unos cuantos estados. Así que en el futuro voy a estar hablando acerca de esto, de que los 10 mandamientos los estamos viendo aquí en los estudios, aquí en mi casa. Y ahora estoy viendo que ahora con esto que hoy oí de que el problema es la idolatría y Dios en su primer mandamiento es lo primero que menciona. No menciona el adulterio, no menciona el mentir, no menciona el robar que vienen después. Pero lo primero que menciona es no tendrás dioses delante de otros dioses delante de mí. Que lo primero que hizo Israel no te harás una imagen de lo creado en el cielo de la tierra y debajo de la tierra en las aguas. Y una de las cosas que cuando habla en romano acerca de eso, que cuando empieza la idolatría a meterse en el ser humano, vienen todas las otras degradaciones como la homosexualidad, la mentira, la infidelidad, etc. Esto para mí ahora fue un bien revolucionario oír esto. Y después también meditando lo que tenía que decir ahora. Apóstata, una vez más, Juan Araiza, apóstata es alguien que ha dejado a Jehová por otro Dios. Ellos aún están dentro de, aún le cantan al Señor. En Gilson, por ejemplo, no podemos decir que son apóstatas. Porque ellos, para Gilson ser apóstata, le tienen que cantar a Baal. Le tienen que cantar a Molok. Le tienen que cantar a Marduk. Pero ellos no le cantan a eso. Le cantan al Señor aún. Quizás no es de nuestro agrado como le cantan o las entonaciones que hacen. Pero aún le están adorando al Dios de Israel. Por lo tanto, no se le puede decir apóstata. Es un error usar la palabra de esa forma. Yo creo que muchos lo ocupan porque por el impacto que tienen. Uy, apóstata. Y entonces es un gran impacto. Pero bíblicamente ya hemos visto y di los versículos. Esto lo van a poder volver a oír y volver a oír. Cuando di los versículos van a poder apreciar todo eso. Como en el Atrejustamiento se habla de la apóstata. Y ahora vámonos entonces al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, primeramente voy a sacar, de dos partes he sacado la información. Primero, algo que lo pueden ustedes también tener acceso. El compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento por Gerga Kittel y Gerga Friedrich Joffrey y W. Bromley. W. Bromley. Libro Desafío 2002, página 92-93. Que hace mención de las palabras afisteimi y apostasía. Que está tomado del primer tomo del teológico diccionario del Nuevo Testamento. El primer tomo, páginas 512-514. El artículo está escrito por H. Schleyer. Acuérdense que todos son alemanes, así que... Pero el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, acuérdense, es un compendio. No es exhaustivo como sería Kittel, Kittel, el Gran Kittel. El Gran Kittel que son 10 tomos. Eso sí es bien largo. Pero esto saca de apuro. En el Nuevo Testamento, ya en la Septuaginta, por ejemplo, vemos la Septuaginta del Antiguo Testamento en griego. Vemos la palabra afisteimi como es un término técnico para referirse a la apostasía religiosa. Y esto lo vemos en Deuteronomio 32-15, Jeremías 3-14, Isaías 31. Y esta apostasía conduce a la idolatría y inmoralidad. Vamos a leer Deuteronomio 32-15 para ver cómo es que está usada esa palabra en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32-15. No me equivoqué. Deuteronomio 32-15. Disculpen que a veces pienso en inglés. 32-15 dice así. Pero Jeruzún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó efistemi a Dios que lo hizo, o apostató a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Ya está hablando de una forma profética Moisés, el que escribió esa parte, el que le editó para hacer un poco más crítico textual. Ahora vámonos a Jeremías 3-14. Jeremías 3-14, mire lo que dice ahí. 3-14 3-14 dice de la siguiente manera. Volver hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré de uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a salvación. Porque volver hijos infieles, eso es infielidad. Isaías 31, yo no sé por qué es que lo hacen mención, no entendí nunca esto, pero 31. Hay de los hijos rebeldes, por eso ahora lo entiendo, rebelde, afistemi, rebelde, declara el Señor que ejecutan planes pero no los míos y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Y esa es la palabra afistemi, tiene todos estos términos que llevan a la apostasía y como Schleyer dice en su entrada, es bien interesante lo que dice, lo mismo que Entry, por decir así, dijo, estaba oyendo el libro el día que la revolución comenzó y donde dice que la apostasía, que la idolatría es el pecado peor que el ser humano tiene y por eso que en Romanos con eso, con eso aborda Pablo el problema del ser humano que es apostasía. En el Nuevo Testamento ese sentido continúa en Hechos 5.37 y vamos a leer algo que muchos de ustedes van a quedar bien asombrados, Hechos 5.37 5.37, Hechos 5.37 dice así, después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, él también pareció y todos los que lo seguían se dispersaron, eso llevó mucha gente tras sí, afistemi, se la llevó, eso quiere decir que traicionó, este hombre junto con su gente traicionaron la fe de Israel, del punto de vista que lo están diciendo aquí los sacerdotes y se lo llevó por un rumbo de que nadie lo aceptaba. 15.38 es más específico con esto pero ya está hablando acerca de la iglesia, 15.38 de Hechos 15.38 dice así, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra, o sea, a Marcos Pablo lo consideraba que lo había desertado, por lo tanto de una forma religiosa. En Hechos 19.9 es a Pablo el que, si no me equivoco, al que se le dice apóstata. Hechos 19.9, quiero ver si no me equivoco. Hechos 19.9 dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándolo a los discípulos y discutía de la mente de la escuela de tirano, no, no, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, Fishteme hablando mal del camino ante la multitud. Fishteme es un término que se ocupa de muchas formas. En Hebreos 3, y esto fue una de las preguntas, así que lo voy a contestar ahorita. En Hebreos 3 dice lo siguiente, muchos me preguntaron cuál es la diferencia entre el luxo de la apostasía en Hebreos y en Pablo, y aquí está en Hebreos la sección donde se dice eso. Dice, tened cuidado hermanos, no sea que en alguno de vosotros hay un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo me acuerdo que Tom Schreiner del Sauron Baptist Teológico Seminario, del Seminario Teológico Bautista del Sur, que trabaja con Albert Muller, cuando él vino a Melbourne el año pasado, el antepasado, no me recuerdo, y yo le pregunté acerca de esto, y este texto ¿qué pasa? Pues tened cuidado hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y él dice, no, que esto es como, y Marshall también lo menciona de cómo muchos calvinistas ven en este versículo, que es una advertencia pero que no necesariamente va a pasar nada. En cambio, por lo visto, para el escritor de Hebreos, si alguien que va poco a poco apartándose de la verdad, se pone en peligro de perder la salvación. En Primera de Timoteo 4.1, también se toma este término, Afisteimi 4.1, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán, aquí ya se traduce el término apostar, y eso que estamos usando la palabra Afisteimi, la palabra apostar. Algunos tiempos algunos apostatarán la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que ya cambia el término de la apostasía y como vimos con la herejía, ya la apostasía va cambiando, ya esto ya se hace algo escatológico, que en los últimos tiempos ya esto va a pasar. También eso lo vamos a ver en 2 Tessalonicenses 2.3. Un significado absoluto se encuentra en Lucas 8.3, 8.13, Lucas 8.3, un significado absoluto. Lucas 8, 8.13, dice de la siguiente manera. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Afisteimi, sucumben, es sucumbir también, sucumben, o sea que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben, o sea que pueden cambiar de pensar, pueden creer y después ya no creer. Y después Apocalipsis 3.8, finalmente con respecto a Fisteimi dice esto, lo siguiente. Dice, yo conozco tus obras, mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una vez más estamos viendo de que no negar al Señor Jesús, si lo negamos entonces somos apóstatas. ¿Por qué? Porque al negar al Señor Jesús entonces volvemos a nuestro estado anterior de incredulidad y por lo tanto de idolatría. Apostasía, este término significa el estado, no el acto de la apostasía. Aquí es donde ya en Fisteimi vemos que, más que todo en hebreo, vemos que poco a poco una persona puede ir apartándose del Señor, pero ya apostasía es, da a entender otra cosa, es el término, es el estado, no el acto de la apostasía. Que un apóstata ya es apóstata, ya está siendo, ya es totalmente apóstata, no es alguien que va a apartarse poco a poco, no es alguien que está apartado, no, es un apóstata. En Hechos 21, 21, Pablo es acusado de ser apóstata. Y esto es lo que les quería leer anteriormente, pero yo me fijé después que estaba más adelante. Dice así, y se le ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Dice, en el griego sería así, y se le ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que hagan apostasía de Moisés. Y hay un libro en internet por un merudito, se llama Pablo la apóstata. Pablo es acusado de apostasía por decir a los otros judíos, queda falso, que se apartaran o que hay que hacer apostasía de Moisés. No circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. El texto donde el término es más usado es en 2ª de Tessalonicenses 2.3, y vamos para 2ª de Tessalonicenses 2.3. Este es un texto bien, bien, que mucha gente lo cita siempre. 2.3 de Tessalonicenses dice, que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Acá el término se dice literal, y como en 1ª de Timoteo 4.1, tiene una proyección escatológica. Esto va en mano por lo profetizado por Jesús en Mateo 24.11.12. Usted lo puede ir a leer. Y siguiendo con esto, en la New International Dictionary of the New Testament Theology, en Exegesis, en la segunda edición, o en la entrada donde es a Fistemi y Apostasía, en 2ª de Tessalonicenses 2.3, dice que refleja el lenguaje que se refiere al tiempo de la apostasía, antes que el Mesías aparezca. Y esto lo podemos ver, y lo voy a revisar, y es cierto, en 1ª de Enoch 5.4, y en capítulo 5, versículo 4, y también en el capítulo 93, versículo 9. En Enoch también se dice que antes que venga el Mesías, va a haber una apostasía en medio del pueblo. Así que podemos ver que este concepto también de la apostasía en los últimos tiempos no es algo exclusivo de Jesús y de sus seguidores. Entonces, la apostasía, por lo visto, entonces, hemos visto que no la podemos usar tan libremente como lo ocupan muchos, de que, ah, es apóstata, ¿por qué? Porque no me cae bien, porque no me gusta cómo canta. No, un apóstata es una persona de que ya rechazó la fe, ya no se considera cristiano. Yo me acuerdo cuando yo, recién venido aquí a Australia, y había unos hermanos, y se divorciaron los hermanos, y yo una vez, la hermana, la que era la esposa, la encontré en un establecimiento, en un banco. Y le dije, hola, hermana, ¿cómo está? Y me dijo, a mí ya no me diga, hermana, yo ya no soy hermana. O sea, esa persona apostató. Esa persona ya no quería saber nada de Dios. Esa persona es lo que dice Hebreos, Hebreos 3.12. Entonces, eso es ser un apóstata. Pero no le podemos decir apóstata a Jesús Darían Romero, por ejemplo. ¡Ah, el apóstata! No, no es apóstata, porque el hombre aún está dentro del redil cristiano, por decir así. Es un hereje. Yo que estudio teología, me cuesta ver las herejías que él tiene. Y una vez más, vuelvo a decir, le pasa igual como le pasa a Cachluna y otros, que dicen cosas que son consideradas, que nadie las oye, y por lo tanto se escandalizan. Lo mismo le ha pasado aún a Piper. Me acuerdo que Piper dijo una vez de que uno tiene que ser máster de la palabra de Dios. Y eso salió bien mal, lo que él quería decir, que uno tenía que masteriar, por decir así, por usar la palabra. Masteriar, saber cómo usar lo que dice Pablo, la espada. Pero en inglés salió mal y entonces mucha gente lo estaba acusando de hereje y de apóstata. Entonces lo mismo, lo mismo es siempre, mis hermanos. No podemos usar la palabra apóstata a una persona que aún está yendo a la iglesia, que aún dice que cree en Dios, que aún dice que está queriendo seguir los caminos del Señor, solamente porque piensa o ha dicho estupideces o tonteras. No podemos ser así, no podemos usar las palabras tan ligeras. Y como hemos podido ver, usamos un vocabulario totalmente diferente al que la Biblia está usando, desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento. Espero que con este estudio, todos aquellos que han oído que esa palabra apóstata o hereje puedan quitarse de eso. Y en la próxima entrada voy a tratar de terminar ya estas definiciones antes de entrar a las herejías acerca de los lenguajes que usamos nosotros con herejía, para con herejía. Y vamos a ver que está muy mal, que estas personas no son ni herejes, no son ni apóstatas, pero que sí son heterodoxos. Y la próxima entrada vamos a ver qué es la ortodoxia y qué es la heterodoxia, para que todas puedan saber cómo se usan estos términos dentro del cristianismo y así poder nosotros no caer en los errores que hemos visto en mucha gente mandando a medio mundo al infierno. Gracias. 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 Gracias.